Antes de empezar con esta historia de cómo me declare a mi esposa Kylie, les presentaré a mi familia. Ellos son mis padres, el rey Lenhardt y la reina Sarifi. A pesar de que pasaron por muchas dificultades, nunca se dieron por vencidos y siguieron adelante. Ese soy yo, el hermano mayor. Mi nombre es Richard, soy el legítimo heredero. Al trono y a mi lado izquierdo se encuentra mi bestia sagrada, Astro. Pero bueno, continuemos. Ellas son mis hermanas gemelas, las princesas Shira y Stenla. Él es mi hermano menor, el príncipe James y Lante. Ella es Kylie, el amor de mi vida. Actualmente es mi esposa, pero antes de que fuera mi prometida, les contaré cómo me declare. Esto comenzó así. Y así empezó nuestra aventura hacia el mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!